Aún no estoy embarazada, pero sí deseo estarlo. Así lo ve Ninel Conde. Y te contamos todos los detalles de su última visita al médico para este chequeo previo de este paso ya gracias al delicado estado de salud del bombón. Así que atento aquí, en Famosos al Día. Y es que después de la semana pasada que Ninel Conde subiera una romántica fotografía al lado de su actual pareja Larry en un hospital de Ciudad de México, muchos internautas y muchos medios de comunicación comenzaron a sospechar que posiblemente ella se encontraba embarazada. Pero luego se confirmó que aún no lo está, pero sí tiene la mayor de la intención de estarlo. Una amiga de la también modelo y actriz aseguró que, aunque el embarazo no es un hecho como tal, sí es un deseo muy latente en esta actual pareja que se encuentra muy feliz, que está viviendo al máximo esa relación. Esta amiga decía, me enteré que esta semana volvió a visitar a su ginecólogo. Ya con esta van dos veces que no visita, pero estoy muy contenta con todo lo que está viviendo ella con su nueva relación, con su novio. Está muy emocionada también por la relación que está viviendo Ninel, que la tiene muy enamorada. Con la novedad de que quiere volver a ser madre, dice esta amiga. Está muy entusiasmada, pues está disfrutando de una estabilidad en el amor al lado de su pareja. Así lo afirmó y aunque muchos pensamos quizás que tiene muy poco tiempo para ya dar este paso, ella también contó que Ninel ya se quitó el dispositivo que traía colocado para no embarazarse, para protegerse. Pues ya es un hecho que está dentro de sus planes encargarle a la cigüeña. Sin embargo, añadió esta amiga que el embarazo podría ser riesgoso, ya que como ustedes saben la modelo está a punto de cumplir sus 50 años y al parecer ella tuvo riesgo de desarrollar lo que sería un tumor en la cabeza. Todo esto por unos análisis que le hicieron, pero ya lo detectaron a tiempo. En un estudio, dice esta amiga, que le realizaron a Ninel, descubrieron que tenía alta lo que sería la prolactina, lo que podría ponerla en riesgo porque se le formaría lo que sería un tumor en la cabeza. Y bueno, gracias a Dios esto se descubrió a tiempo, pero los tuvo un poco preocupados, porque obviamente primero sería una traba para que encargaran y segundo tiene que saber que tiene que cuidarse ante todo su salud. En cuanto a la relación con el colombiano de 34 años, la amiga de la actriz agregó que se conocieron desde el mes de febrero en una conferencia que sería de la religión cristiana que ambos profesan y que allí se dio entonces este flechazo y desde entonces han quedado prendados el uno del otro. La verdad, dice ella, es que nos sorprendió mucho la noticia de que Ninel le dio a la familia de querer tener un bebé, pero bueno, esa es su decisión y bien la familia tiene que apoyar siempre en estas situaciones, aunque no creo que todos estén del todo de acuerdo. Vamos a ver en qué momento entonces nos dan esta noticia al mundo entero, porque ya como les dije es un hecho, está en sus planes y quizás más pronto de lo que pensamos nos dan la buena nueva de que ya lo encargaron. Finalmente, se conoció entonces también que esta pareja muy particular que ha acaparado los titulares en los últimos momentos de la prensa, no tiene planes de matrimonio, tan solo quieren vivir el momento. ¿Saben qué? Nos saltamos el tema del papelito, pero sí le encargamos un bebé allí para unirnos como una familia. Quiero saber entonces qué piensan ustedes al respecto, porque la verdad, tan solo tiene seis meses de relación y sabemos que a Ninel no le ha ido nada bien en el amor, así que déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook, pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube, ya saben qué hacer, suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.